Una conflagración que se originó al interior de una humilde vivienda en el sector de Emanuel en Valledupar dejó a una familia damnificada, las cuales de la conflagración aún son desconocidas y en el hecho una persona resultó herida. Primero que todo darles las gracias a Dios por mi familia, que gracias a Dios también mi madre, mis hermanos, mis sobrinos. Una familia compuesta por 14 personas, las cuales perdimos todos en este incidente, este incendio. Y pedirles a todas las personas que escuchan mi voz por medio de este video que por favor nos colaboren en materiales para reconstrucción de nuestro hogar, de nuestras familias, de nuestros hijos, esposas, materiales de construcción, no tenemos nada en que cocinar, la estufa, nada. Prácticamente con lo que tenemos puesto fue que quedamos porque se nos perdió todo, todo se quemó, todo se destruyó. En un segundo se destruyó lo que en muchos años construimos con esfuerzo y de verdad que necesitamos la colaboración del pueblo y aquellas buenas personas generosas que nos quieran colaborar en algo, pues aquí estamos necesitados para que nos colaboren por favor y muchas gracias nuevamente. Tras el siniestro, los ocupantes de la morada perdieron todos sus bienes materiales, por lo que se encuentran pidiendo ayuda a la comunidad, ya que actualmente están viviendo de la caridad de algunas personas de buen corazón. Yo soy una de las afectadas acá en el incendio que consumió todo lo que teníamos acá en la casa. Ahorita lo más importante y lo más preocupante es mi esposo que tiene heridas de segundo grado, quemaduras, está en Barranquilla ahorita en UCI y pedir la colaboración a todos los que pueden, las personas de buen corazón para que nos ayuden con materiales para volver a reconstruir nuestra vivienda. Le van a hacer una cirugía, un raspe de sus quemaduras mañana, en el día de mañana allá en Barranquilla. También pedimos la colaboración porque se necesitan pañales y las cremas que son carísimas para sus quemaduras. Ahorita no tenemos recursos porque absolutamente todo se nos quemó. Se encuentra con una hermana, pero no la han dejado ver ahorita por lo del COVID, entonces hasta que no lo operen y lo pasen para piso, no lo dejan ver. Las personas interesadas en aportar a esta causa pueden dirigirse a la calle 35 a BIS, número 2440 del Barrio Las Manuelitas o llamar al celular 323-336-4868.